Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ya me pagó José Luis 10 pesotes que apostamos de quién iba a ganar la elección del Estado de México. Pero también tenemos que reconocer que habíamos hecho otra apuesta hace unas semanas donde yo aposté que el Banco de México elevaría por un puntito, un cuartito de punto porcentual su tasa de interés. José Luis dijo correctamente que no lo aumentarían y perdí la apuesta de 500 pesos. Así que mira, aquí está este billete que inexplicablemente un gobierno conservador como el de Felipe Calderón emitió para sus tiros el de 500 pesos donde aparecía un gran héroe mexicano que era Ignacio Zaragoza. Nunca lo voy a entender, pero bueno, las locuras de nuestros gobernantes. Recibo a Diego. Muy bien, recibo a Diego. Ya, no te debo nada. No, nada. Vida, coba. Vida, nada te debo. Vida, estamos en paz. Eso. Hasta la siguiente apuesta. Hasta la siguiente. Ah, tú eres bien sacatón para las apuestas. Sí, sí, soy. Yo también soy sacatón, pero bueno, estaba yo seguro que iban a elevar la tasa de interés porque Estados Unidos la había aumentado. Sí. Y la va a volver a aumentar. Y tú te la jugaste con el diferencial de tasas. Yo me la jugué y me la sigo jugando para la próxima, ¿eh? ¿Ah, sí? A ver, a ver. Otros 500. A ver, a ver, a ver. A ver, apuesten ustedes. A ver, a ver, aquí muy animados. ¿Qué quieres apostar? En fin. A ver. Se dio a conocer hace unos días la minuta completa, la última decisión de política económica, monetaria, del Banco de México, el 18 de mayo. El 18 de mayo. En donde decidieron no elevar la tasa de interés. Me traicionaron, ¿eh? Señores gobernadores. Y subgobernadores. Y subgobernadores. Qué verdad que habías hablado con ellos antes. Seguramente hablaste con Jonas. Sí, eso estaba pensando. Sí, hablaste con Jonas. Aunque hables con alguno de ellos, obviamente no comentan sobre el tema. Son lo que se llama en el argot financiero, este, el sigilo profesional y las paredes chinas. Sí, verdad, que nada se atraviesa. Muy bien, a ver, ¿en qué basaron su decisión? Fíjate que esta minuta es muy interesante porque en el ambiente económico, en primer lugar está el sector externo. Y el sector externo, con la paridad cambiaria que tenemos y con el restablecimiento de los suministros que se habían suspendido por el tema de los chips y cómo China cerró su economía. Hoy en día, bueno, ya China abrió su economía e influyó, según hoy sabemos en la minuta de los subgobernadores y la gobernadora, influyó en esa decisión. Esto es, la probabilidad de que el comportamiento de la economía mexicana sea mejor a lo esperado, sea incrementado. Bueno, el presidente creo que dijo que este año vamos a crecer, si no me falla, dijo el 4%. Sí, no creo que sea el 4%, pero ya el Banco Central lo trae en 2.3%, que no es nada malo. ¿Y el Fondo Monetario Internacional? 2.6%. En 2.6, claro. Entonces, no es nada malo, lo que se está pronosticando es que en el segundo semestre de este año, la economía mexicana tenga un mejor desempeño del que se pensaba. Y en parte, es por cómo se ha comportado también en el primer trimestre. Entonces, en la minuta, uno es el tema externo, que es con la paridad cambiaria, hay un pro y contra, las exportaciones no automotrices, uno de los subgobernadores dice que le preocupa que las exportaciones no automotrices han caído. Porque está más caro en Estados Unidos. Claro, claro. Venir a México es más caro hoy que lo que era antes de que el peso tuviera tanto valor, ¿no? Claro. La principal preocupación, entonces, es el comportamiento de ciertos sectores, porque la paridad cambiaria hace cinco años estaba en 20 pesos, o sea, un dólar compra 20 pesos, y hoy un dólar compra 17.50. Digo, aquí chica lo comandamos hoy, pero por ahí, ¿no? Son dos pesos con 50, pero cuando ya lo multiplicas por millones, el comercio internacional es un diablo de dinero. Otro de los elementos que le da más confianza al Banco Central es el tema del empleo, que ya lo hemos comentado aquí, pero se comentó en la minuta. Esto es, los niveles de desempleo, independientemente de los sesgos de la información a la mexicana, y la desocupación son mucho mejores a lo esperado. Hay más gente ocupada que antes. Hay más gente ocupada que antes, y hay menos temor sobre lo que pueda suceder en Estados Unidos. Se hablaba mucho de que vendría una recesión en Estados Unidos, y Estados Unidos también prácticamente está en pleno empleo. Bueno, hoy era el día X, que había fijado la señora Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal. De que se quedaban sin liquidez. Si hoy no se acordaba elevar el techo a la deuda, hoy Estados Unidos se declararon en pago. Y todavía lo aprobaron, ¿qué? El sábado, ¿no? El sábado. El sábado, el Senado. El 18 de mayo, que fue la decisión de política monetaria, no se sabía. Estaba esa nube negra. Estaba esa nube negra también. El otro tema, y el más importante, es la inflación. Esto es, hay que recordar que el instrumento de política monetaria para controlar la inflación más ocurrido en todo el mundo es subir la tasa de interés. Y sobre todo, porque lo que se está viendo en el segundo semestre es que la inflación ya ha cedido. La inflación en general ha comenzado a disminuir, aunque preocupa todavía la inflación subyacente, que se mantiene alta, por lo cual, lo que se especula, sobre todo en la encuesta del Banco de México, salvo un tercio de los encuestados, lo que se especula es que la tasa se mantendrá en pausa por el resto del año. Entonces, ya no apuesto. Gracias por decirme. Gracias. Y no veremos, y no veremos una disminución de tasas hasta el primer trimestre del año que entra. Y sobre todo también, que no se, no, el cierre de la inflación que se espera para este año ronda, de acuerdo a la minuta, alrededor del 5%. Que no está mal. El objetivo es de 3. Que no está mal. Pero sí me preocupa, no solamente la subyacente, todo lo que tiene que ver con alimentos. Y con servicios, sigue siendo muy alta. Restaurantes, fondas, loncherías, que es donde la gente come cuando está trabajando, sigue siendo muy alta. Los alimentos pecuarios siguen siendo caros y los alimentos procesados. O sea, es lo que más me preocupa a mí de la inflación. Sí, bueno, obviamente el consumidor, al ver la inflación, pues empieza a hacer su guardadito. ¿Y cuál 5%, no? Empieza a haber un temor. Pero la realidad de las cosas es que, de acuerdo a las encuestas que hace el Banco de México, no llegaríamos a ese más o menos un punto porcentual arriba o abajo de 3%, sino hasta el último trimestre del 2024. Sí, todavía un año más, un año y medio más. Un año y medio más. Vamos a ver el 4%, pero bueno, es que me encanta el Banco de México, la inflación es perdida de 3%, más o menos, un punto porcentual. Bueno, esa es la meta. A ver, oye, que cobren su sueldo así, la gobernadora y los gobernadores. Y Nueva Zelanda. Oye, vamos a cobrar de acuerdo nuestra equivocación. A ver, si están abajo del 1%, que cobren la mitad. Una cosa curiosa es que de los primeros países que inventaron esta mecánica de poner una meta inflacionaria fue Nueva Zelanda. Y ahí sí se la jugaban con su bono. Ah, mira, qué decente es. Pues qué decente es, claro. Bueno, es una democracia muy funcional, la verdad. Sí. Pero no es tradición en México que el servidor público responda a sus decisiones. Bueno, no, o que sea remunerado de acuerdo a sus resultados. No, exacto. No, porque claramente la tradición es que tienen entradas por otro lado. Sí, pero de todas maneras cobrarían muy poquito. La tradición es que pone la mano debajo de la mesa. No, ¿cuánto gané hoy, caray? No, en el Banco Central. Hemos tenido una tradición. Sí, el Banco Central es de esas instituciones que, por más que la han querido fastidiar, y hay que hablar del Banco Central desde que volvió un organismo autónomo. Sí, claro, desde el 95. Desde el 95. Desde el 95. Ay, por favor, ¿no? Pero, en fin, son las cosas. Entonces, tu pronóstico final, ¿cómo nos va a ir? El tuyo, ya olvídate. Yo coincido que vamos a crecer arriba del 2%. Y yo también. 2.3% no me parece un mal pronóstico. Muchos andan más abajo del 2%. Yo creo que sí vamos a estar arriba del 2%. Es lo que yo siento. Coincido porque además tenemos que tomar en cuenta otro factor que a lo mejor son centésimas, pero entramos a época electoral en la que normalmente hay un incremento del gasto no oficial y no formal, pero que genera economía. O sea, el dinero que no deberían gastar porque hay un tope de gastos, ¿no? Y de dónde sale y cómo lo explicas, pero que sucede. Y que sí, sí se trata de repartir porque, pues bueno, esa es la lógica. Y eso normalmente incrementa. Siempre que hay campaña presidencial, incrementa centésimas. Qué fuerte lo que dice Guillermo. ¿Pero es real? No, es real, es real. Se ve ahorita en los Estados Unidos de la elección. Sí. Claro, donde hay mucho movimiento. Nunca vamos a saber cuánto se gastaron. No, no, nunca. Pero no son cualquier cantidad, ¿eh? No, porque tú lo sabes, hay empresarios que llegan con un candidato, quiero apoyar tu campaña, ahí te da un millón de pesos. O más, en bolsitas de papel estraza, ¿no? Ahí te va tu lanita como... Sobres amarillos. Como cuando a Pío le daban, ¿no? A Pío, ¿no? O a la que fue candidata a un cargo en Veracruz, ¿se acuerdan? Sí, claro, que supuestamente era para llevárselo a... Sí, y no se lo llevó. No se lo llevó. Era de Morena. Ahí se lo das a Andrés. ¿Y cuál Andrés? Nunca llegó. Es que su bolsa se llamaba... Era una marca Andrea. Pues yo ahora se la voy a dar a Andrea. Ya se quedó. Vamos a los mensajes. Regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.